¿Qué es el Consejo de Seguridad Ordinario? Hemos realizado el día de hoy el Consejo de Seguridad Ordinario en compañía de la Fuerza Pública, los organismos de control y de seguridad del Estado en el Departamento de Arauca donde verificamos los diferentes compromisos suscitados de los Consejos de Seguridad en el cual podemos destacar que hoy contamos con la presencia efectiva de 300 nuevos integrantes del Ejército Nacional que estarán reforzando los diferentes ejes viales del Departamento de Arauca y que harán presencia en el área rural con actividades y acciones de estabilización que van a permitir devolverle la tranquilidad a todos los habitantes en el área rural del Departamento de Arauca también contamos con el fortalecimiento del ENCAR en el municipio de Tame por parte de la Policía Nacional donde 13 nuevos miembros estarán allí brindando las garantías mínimas de seguridad y protección a los habitantes del municipio de Tame donde se seguirán haciendo los patrullajes en conjunto con el Ejército con el ánimo de que poco a poco la comunidad siga generando esas condiciones de confianza en restablecer la percepción de seguridad en este municipio también contamos con el acompañamiento de la Armada Nacional quien ha venido realizando sus actividades de patrullaje y de protección de los afluentes hídricos en el Departamento de Arauca especialmente sobre nuestro majestuoso río Arauca de esta forma también le hemos dado seguimiento a las diferentes alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo donde se han venido acatando cada una de las recomendaciones en pro de brindarle las condiciones mínimas de garantía de protección de los derechos humanos y de las libertades a los líderes y lideresas defensores de derechos humanos líderes comunitarios, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y a la población civil en general de esta forma seguimos trabajando de manera articulada todas las instituciones para brindar las condiciones de seguridad proteger el tejido social de los araucanos en la construcción de esta Arauca mejor COVID-19 Quality Tour Slex illa